El futuro de Panamá está en tus manos. Y nosotros te damos toda la información para que tú decidas quiénes deben liderarnos. Somos tus ojos en todos lados. Tu guía es un camino complicado. Los retos del próximo gobierno que esperamos que sea menos corrupción. Somos la voz que cuestiona por ti en todos los rincones del país. Investigamos y siempre vamos más allá de lo evidente. Estamos preparados para preguntar lo que tú quieres saber. Te explicaremos qué hay detrás de los discursos y las estrategias. Preguntando, investigando y desenmascarando a quienes mienten. Chequeamos lo que dicen los políticos y no perdemos de vista a quienes quieren que aquí no pase nada. Si necesitamos a alguien que de verdad defienda a la gente humilde. Somos ágiles e innovadores y llegamos al fondo de las cosas. Tendremos el mejor análisis de los políticos que están pegados en las redes. Con el lenguaje de una juventud que exige más de sus líderes. Que todo prometen, prometen y uno cumple. Te damos todos los detalles para que tomes la mejor decisión. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Con el análisis profundo y bien fundamentado. Porque todos queremos hacer de Panamá un mejor lugar. Un lugar que nos inspire. Queremos lo mejor para Panamá. Por ti. Por tu familia. Tu país. Tu futuro. Tu decisión 2019. Queremos lo mejor para Panamá. El